buenos días miren me fui a hacer esta compra a dólar general con mi 5 en 25 y iba a traer unos productos de game pero como les digo algo está pasando que no está sirviendo usé este cupón de 230 para este de carro les estoy mostrando los cupones que tenía también tenía un cupón de y así me salió de 3 dólares para el bounty miren ahí sale de 230 el de bounty miren les platico que tenía ese no sé dice que cuando compras 2 de png y yo compré yo imagino que esos son de png y estos y pues no se aplicó este tenían los palmolive tenía 2 de 1.50 y tenía para este de 230 entonces va un tienda tienda está por 18 dólares este paquetote de papel está bueno para aprovecharlo en la tienda si ustedes quieren hacerlo está hoy bueno para aprovecharlo está por 18 dólares como les platico tengo cupón de 2 de 3 dólares y luego los palmolive tenemos cupón de unos 50 para cada uno cuestan 2 por 5 si se llevan o 275 cada uno entonces son 5 dólares más el febris del game para el carro cuesta 3 a 35 hay miren descuento ahí yo ya llegaba a 26 35 pero daba lo mismo me subía más como un dólar si me agarraba también el otro febris porque si yo agarraba así miren ahí ya llegaba a 25 menos 2.30 menos 3 dólares de los palmolive menos 3 dólares del bounty y menos 5 en 25 espéreme a mí me tocaba pagar la tienda con 13 con 5 13 con 5 13 dólares pero miren si yo agrego más 3.25 del otro es molest p son 16 menos 2.30 no me toca pagar 14 dólares miren 14 dólares nomás un dólar subía y pues me lo traje porque nomás por un dólar y me traía ese otro este otro febris y decidí traérmelo porque yo lo añadí porque pensé que si me vas a contar que tenía un 3 a mi cumpleaños y no se descuenta no sé si lo tienen que comprar para una sola cosa o qué y pues así nomás me lo traje que al cabo nomás me subía por un dólar pero pues si no igual manera si ustedes no lo meten y nomás se traen así si ustedes nomás se traen así van a pagar espéreme van a pagar 13.5 centavos pero yo metí este otro y pagué 14 dólares les muestro aquí mi recibo de dólar general aquí está miren 18 dólares el bounty no se enfoca 18 dólares y luego 3.25 un espéreme 3.25 un de este febris 3.25 ahí está 3.35 otro febris los 5.50 de los palmo libre y ahí está a pagar ¿cuánto pagué? 14 dólares más 1.72 de taxas 14 dólares pero como yo les digo si dejan este no lo meten yo lo metí por los diferentes que les digo que tenía por mi cumpleaños y el otro cupón que les digo que si compraba 2 en P&G cosas te les contaban 3 dólares a veces les puedo mostrar otra vez el cupón este yo tenía bien déjalo encuentro este pero ese no se aplica pero déjeme buscar otro de mi cumpleaños o no ese es el teléfono de mi hijo pero el de mi cumpleaños ya no se lo puedo enseñar porque tengo en mi otro teléfono y no tiene pila pero pues así miren a mí me parece bien porque miren el paquete grandotote que nos traemos de Bounty los dos palmo libre y los dos de estos de febris por 14 dólares pero como les digo si no quieren este pues quitan este y van a pagar a 13 dólares así quedó mi compra y muchas gracias hasta luego que tengan un buen día gracias Gracias.